que el año 14 fue un año de rebelión popular. Nosotros hoy, 200 años después, decimos que el año 2014 sigue siendo un año y tiempos de rebelión popular. Aquí está el pueblo en la calle para siempre, para garantizar la independencia definitiva de estas tierras burguesías, oligarquías, que pretende amedrentarnos con su violencia y su fascismo. Como nosotros, sepan, compañeros y pueblo, y recojo las palabras de indignación que le salieron del alma al compañero Diosdado Cabello. Sepan, burgueses, sepan, fascistas, que nosotros estamos resueltos a defender esta revolución. No hay retorno posible, no hay. Esta revolución es irreversible para siempre. Ustedes más nunca van a venir a gobernar este pueblo rebelde de Bolívar, de Chávez. Por eso... Por eso... Gracias.